Hola que tal chicos aquí estamos en un videito de esto que es de noticias de Free Fire Y bueno chicos como les dije en el anterior o ante ante anterior video Que solo si subiera información nueva al juego yo te la iba a estar trayendo Se han soltado un montón de cosas ya que se van a estar introduciendo creo dentro de poco en el juego Además del evento que tenemos ahorita actualmente de rejuntar medallas de valor y unos emotes Con los cuales tu puedes intercambiarlos por skins de armas y una skin permanente Como lo que es la skin para los que nos sacaron las skins de la Lucky Royale de Oro Nos están regalando esto además de que nos están regalando la skin exclusiva de la luchadora Versión femenina que estaba en Indonesia no las están dando acá a 6 emotes Pero bueno continuamos con lo que se viene perdonen se escuchan sonidos externos Y estoy en mi trabajo realizando este video y se escuchan televisores y todo esto personas hablando Así que bueno voy a ir a lo que tiene que ir el video Vamos con lo primero Estos trajes que van a estar viniendo ya dentro de poco al juego que creo que se van a estar agregando Que es gigante de hielo Que bueno no se el diseño me parece un poco simple no no me trajo mucha la atención Y como podemos ver también tenemos lo que es el traje de la mujer Bueno está más o menos pero es que no me gusta no 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 llama la atención no trae ese toque Tal vez ya cuando esté dentro del juego se va a ver bien Pero se va a estar agregando esto Además de estos dos trajes de gigantes de hielo de frío intenso y del gigante de hielo Se van a estar agregando estas skins de armas Como pueden ver tenemos esta de la UMP que creo que si no esto mal va a salir en cajas O en la look royal de armas no estoy muy seguro Además de que se va a estar viniendo esta otra skin que creo que va a estar saliendo al mismo tiempo Que salga el pase elite que se viene Que si no te lo has visto aquí abajo en la descripción te voy a estar dejando el link De el video para que puedas ir a vértelo Y sepas que es lo que va a estar viniendo en este pase elite que se viene para junio de 2019 Además de esto tenemos esta otra famas Que creo que dice que va a venir en la look royal de armas Esta famas metálica dice Además de esto también esta acá de fuego Que ya tenemos lo que es la escopeta de fuego Ahora vamos a tener una acá Y esto serían lo nuevecito que tengo en esta carpeta Que vienen otras cuatro imágenes Ahorita se las voy a estar mostrando Solo den mi chance Bueno, bueno, bueno Ahorita está pasando un bus acá Como podemos ver también traigo la información De Como creo que ya lo subí en el video anterior Pero igual de todos modos lo voy a estar subiendo Como sabemos se viene lo que es la incubadora Que ya dentro de poco creo se va a estar cambiando Y estas serían las tarjetas que vamos a estar intercambiando Ahorita les muestro las imágenes Bueno, que serían estas las que se estarían agregando Esta sería una skin Esta sería la legendaria Que creo que si no estoy mal Que todos vienen acorde al pastelite que se viene Esta sería la skin legendaria Para el hombre Y esta sería la simple O no sé cuál de las dos sea la más épica Y no creo que solo vayan a venir estas Van a venir más Pero solo estas imágenes se han filtrado Además de esto vamos a tener también lo que son Perdonen Las camisetas de oro Para este nuevo reinicio de pase de elite Y también tenemos que esta es la camisola La camisola de heroico Que creo que si no estoy mal Y esta sería la camisola de oro Cuando inicias en modo oro Esta sería la información que se ha soltado Es lo único que ha dejado ver Garena Además del pase elite Que como te digo en la descripción Está el video para que puedas ir a vértelo Y me gustaría como Me gustaría que me apoyaras Que me dejaras un like Que convertieras el video Que te suscribieras a mi canal Y solo venga más información de Free Fire Yo te la voy a estar traiendo Además de esto no olvides Ir a recargar por PagoStore Tus 300 diamantes Para que te regalen una patineta Esperas 3 días Para que te manden la patineta Y haces otra recarga De 300 diamantes Y a los 3 días Te mandarán el emote El emote de Shuffle Perdón se me trabo la lengua Pero eso es todo lo que tenía que traer De nuevo en Free Fire Espero que les haya gustado la información Como te digo Espero que me apoyes Me regales un like Comparte el video Comenta Y ojalá te suscribas Nos vemos Yo te mando un abrazo fuerte Chao 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 Gracias.